Episodio treinta y cuatro Jenshia. ¿Por qué has venido hasta aquí? Jenshia, necesito hablar contigo. Quiero que te vayas. Perdón, perdón. No necesito tus disculpas. Fui ingenua, creí tus mentiras. Pensé que sobornabas a los japoneses para ayudar a las personas de Hong Kong. ¡Qué tonta! ¿Quién eres? Eres un bajador de buena voluntad. Abriste una fábrica. Hiciste de tus iguales mano de obra para ellos. Harás abrigos de invierno para los japoneses, aunque son unos asesinos. Chichan, ¿cómo pudiste? Jenshia. ¿Acaso no sabes decir otra cosa? ¿Ah? No puedes. No es cierto. No eras hábil para mentir, para hacer ver lo malo como bueno. No eras un experto en eso. Bien. Perfecto. Te amaba, pero me mentiste. Olvidé que solo te importan los negocios. Ese fue mi error. Y no solo eso. Eres aún mejor en la política. ¡Basta! ¿Qué? ¿No lo soportas? Abriste la fábrica y encarcelaste a los trabajadores. Los dejaste entrar aquí y me quitaste el control para tener el camino libre. Chichan, siempre supe que me engañaría. ¿Terminaste? ¿Terminaste? Sí. Ya que recuerdas todo lo que hice, piensa en por qué he hecho todo esto. En este momento, nadie está a salvo. ¿Cómo piensas salvarlos a todos? Dímelo. ¿Usando tus armas? ¿O acaso crees que los liberarán solo porque eres la presidenta de la Sociedad Shinje? Eres ingenua. ¿Y qué? Lo soy. Soy muy ingenua. Esto no te importa. Debes tener una ambición mucho mayor, ¿no? Ahora entiendo. Sé el por qué tú no me amas. Hay un futuro mejor esperándote. Jin Shen, escucha. Esta es la situación. Aunque lo he dado todo, aunque hice todo lo que podía hacer, ¿sabes? Arriesgo mi vida Hago tratos con ellos Para salvar a los ciudadanos de Hong Kong A todos ustedes y a los miembros de la sociedad Xinye Eso es todo lo que puedo hacer ¡Basta! ¡Deja de mentir! ¡Basta! Señor, la mujer se fue Informa al mayor Miyamoto Sí Tú sigue vigilando, yo iré por la mujer Y recuerda, de ser necesario Podemos tomar medidas extremas ¡Sí! ¡Basta! 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 Gracias 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 El hombre dice la verdad Nos vigilan No se mueva Manos arriba ¡Suéltala! 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 ¡Gracias! La guerra no es un juego. Las personas sufren y toman decisiones difíciles. Algunos traicionan a su país, algunos eligen luchar por él, y otros eligen esperar. Y todos tienen un motivo. ¡Gracias! 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 Señor Chi. Señor Miyamoto, ¿qué lo trae aquí? ¿Qué quiere decir? ¡Somos dueños de todo Hong Kong! Voy a donde me plazca. Tienes razón. ¿Bien? Si vino a decir algo, por favor dígalo. ¿Usted aún está a cargo de la sociedad? Mientras viva, lo estaré. Entonces, si algo ocurre aquí, ¿usted es responsable? Si es mi deber, entonces sí lo soy. Asesinaron a mis hombres en su zona. Es responsable. Mayor, su acusación me resulta ridícula. Usted quiere que pague porque asesinaron a sus hombres en mi zona. En ese caso, ¿podría yo ir al cuartel y pedir que usted pague por cada persona inocente que han asesinado a sus hombres? No discuta conmigo. Se lo advierto. Hace mucho que sospecho de usted. Hoy casi se expone. Deje de mentir. Diga la verdad. ¿Bien? Exijo saber qué hizo hoy. ¡Hable! Miyamoto. Usted no es más que el perro del general Sato. Deje de ladrar. No me asusta. ¡Chichan! ¡Eres un idiota! ¿Cómo te atreves? ¡Te esperé en la calle, Fangio! ¡Basta! ¿Qué dijo? ¿Qué hacía allí? ¿Usted qué cree? ¡Teníamos una cita! ¿Tiene pruebas? ¿Qué sucede? ¡Habla! ¿Ahora eres mudo? ¿Acaso no me respetas? Estaba lloviendo y te fuiste. ¡Tú te vistes como si fueras un hombre decente! Pero... ¡Basta! ¿En dónde? ¡Trabaje! ¡Vaya y pregunte a usted mismo! ¡No! ¿A dónde fueron? Calle, Pottinger. ¿Por qué no le pregunta... a los hombres que envió a seguirnos? Ellos le dirán. ¡Atrás! Si eso es todo, ya me voy. Chichan. ¿Por qué? Tú no eres así. Dime por qué lo haces. Por favor. Ya te dije lo que quieres saber. Espero que entiendas. ¡Ya lo verás! ¡No resistirás la culpa! ¡Idiota! ¡Habla! Bebe un poco. Estoy bien. Supín. Si quieres irte... solo dime. ¿Puedo llevarte a casa? ¿Qué haces en la fábrica textil? Es como una prisión. No entiendo por qué... insistes en seguir allí. Ven conmigo. No. Tengo una misión. ¿Pero cuál misión? Tú solo quieres estar con Tan Pan. ¿Cierto? ¿Y qué? Tao te pidió que... lo espiaras. No que lo amaras. Pantera. No necesito que me digas lo que debo hacer y lo que no. ¿Algo más? Debo irme. Supín. Tan Pan es solo un prisionero. Podría morir pronto. ¿Lo seguirás... a pesar de eso? Así es. ¿Qué hace? Su ejército tomó mi fábrica y también irrumpieron en la sociedad Xinye. Yechong, esta vez fue muy lejos. Además, Jinxien es solo una mujer. No necesita vigilarla todo el tiempo. Si tiene un problema, hable conmigo. Cumpliré con sus demandas. Por cierto... no olvide que hicimos un trato. No he olvidado nuestro trato. Lo crea o no... garantizo... que no se arrepentirá. Lo recordaré. Además... quiero que Pantera se aleje de la sociedad Xinye. Para ser más directo, no lo quiero detrás de mi esposa. ¿Entiende? Claro. Mayor Kiyoizumi, firme esto. Bien. Debe ser más claro. ¡Kiyo! Sí. ¿Qué es esto? Los registros de monitoreo del departamento. ¿Ese no es el trabajo del mayor Ye? Al mayor le fue asignado el control de la fábrica textil. Antes de ir, se le envió esto. ¿El control de la fábrica? Así es. ¿Cuándo sucedió? Esta mañana. A partir de hoy, el mayor Ye estará a cargo de la fábrica textil. ¿Acaso no le avisaron? Ya veo. Bien. Díganme, ¿hicieron la tarea que les dejé? ¡Sí! ¿Está el mayor Ye? El mayor Ye salió. ¿Conocen las sílabas? ¡Sí! ¿En serio? ¡Muy bien! Niños. Hoy practicaremos la lectura. Repitan. Ma-me-mi-mo-mu. Ma-me-mi-mo-mu. Pa-pe-pi-po-pu. Pa-pe-pi-po-pu. La-le-li-lo-lu. La-le-li-lo-lu. Sa-se-si-so-su. Sha-se-si-so-su. General Sato, nuestro departamento está muy ocupado. Usted sabe que Yechon es el mejor de nosotros. No podemos prescindir de él justo ahora. Calma, tranquila. Junko, el general reflexionó mucho antes de tomar la decisión. Sé comprensiva. Nuestro objetivo es el mismo, atrapar a los comunistas que se ocultan allí. Quisiera hacerlo, pero sin ti ahora, tengo que hacer todo el trabajo yo sola. Afectará nuestra eficiencia. General, aunque haya comunistas, solo debe ser un grupo pequeño. Nuestro trabajo ayudará a descubrir y desmantelar su red de comunicación. General, escuche. ¿Acaso usted no lo entiende? Junko, cuida la forma en que hablas con él. Está bien. La mayor se preocupa por su trabajo. Tal vez no lo pensé del todo bien. El mayor Yechon tendrá que trabajar más. Entendido. Si está de acuerdo, cumpliré con ambas responsabilidades. Solo me preocupa que al ser el doble de trabajo, cometa errores. Antes de que hablas, el general ya aceptó. Yechon, nosotros creemos en ti. Por favor, no subestimes tu capacidad. Sí. ¿Qué? ¿Hein no va a tu casa? Ah. Son piezas de telégrafo. Las conseguí en el mercado negro. Las avisaré. ¿Qué sucede? Sato me dio el control de la fábrica. Supervisaré la producción junto a Chichan. Sospechan que hay comunistas allí. ¿En serio? Eso fue lo que dijo el propio Sato. No sé de qué hablaba. ¿Cuándo comenzarás entonces? Ya comencé. Fue mi primer día. ¿No es el trabajo de Miyamoto? Sato, ¿por qué tú? La verdad, no sé en qué piensas, Sato. Lo único que noté es que estaba muy decidido. Duda de ti. Es posible. Pero no tiene sentido. Hace tiempo que no actúas. Sus sospechas tendrían una base. En algún momento querrá probarlas. Tal vez me dijo que piensa que hay comunistas en la fábrica para así estudiar mi reacción. No, creo que te equivocas. No estás a prueba. Aún así, no tengo opción. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Al saberlo, Junko fue y confrontó a Sato. Él aceptó que sea su apoyo. Junko nos hizo un gran favor. Sí. De no ser por ella, necesitaría una excusa para volver al departamento. Y dime, ¿cuál es tu plan? Seguir el juego. Encontrar a los comunistas y sacarlos. No. Eso podría ser lo que Sato espera que hagas. No me importa. Ya veremos. Bien. Pero si Miyamoto no está allí, ¿qué está haciendo? Fue a la sociedad Shinje y causó problemas. Miyamoto envió a Pantera Azul y desapareció. Bien. Me encargaré de averiguar. ¿Te vas? ¿No quieres un trago? No. Estoy ocupado. ¿Tan tarde en la noche? Es personal. Será rápido. ¿Tan tarde, attends lo que pruebas tendrán? ¿Les olas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la fábrica o a la sociedad Shinje. Servimos a los japoneses. ¿No temes que le diga el mayor Miyamoto? Adelante. Díselo a Miyamoto o a quien quieras. Pero piénsalo bien. Solo hazlo. Y utilizaré la vía oficial para resolver esto. ¿Me amenazas? ¿Sí? Es una amenaza. Miyamoto no deja de causar problemas. Quiere averiguar cuál es la conexión entre Yechon y Chichan. Por primera vez, Yechon se enfrenta a un dilema. Pero evitar el problema no lo ayudará. Yechon debe encontrar los puntos débiles de Miyamoto. Y contraatacar. Señor Chi. No le di nada a cambio de abrir la fábrica textil. ¿Por qué razón me regala algo como esto? Oí que quería un biombo como este. Sí, sí. Así que le traje uno de mis tesoros más preciados. Oh, gracias. Además, usted me ayudó a abrir la fábrica. Dígame. ¿Cómo le va con la fábrica? Sí. El futuro necesita algo. Dígame. No hay que ser tan educado. Ya que usted lo dice, seré más claro. General, abrí la fábrica para ayudar y no estoy de acuerdo con la violencia. Por favor, general, dígale a sus hombres que mis trabajadores deben sentirse seguros. Mmm, de acuerdo. No será un problema. Después de todo, trabajan para el ejército imperial. Necesitan seguridad. Gracias. 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 Oiga. ¿Sí? Hace unos días masacraron un pueblo de pescadores. Yo me salvé porque estaba en otro lugar. De hecho, vine con otros supervivientes. Toma, come un poco. Tranquila. Puedes venir conmigo. ¿A dónde? Un lugar donde puedes vivir, pero tendrás que trabajar. Sí, está bien. Siempre que tenga algo de comer. Espera, déjalo ahí. Señor, ¿qué ocurre? ¿Es todo? Acaban de llegar. Ellos aún no conocen el equipo. Para cumplir con el pedido y la calidad, trabajan horas extras. ¡Ven! ¡Alto! Calma. ¿Qué? ¿No se permite entrar? Señorita, puede entrar, pero ella no. Es mi amiga. Puede entrar conmigo. ¡Te estoy hablando! ¡Tú! Buen día. Pueden entrar. Sí. Ven. Perdona, ¿quién eres? Parece que esos japoneses te temen. No me temen a mí. Ellos le temen a Yechon. ¿Yechon? Me parece conocido. Cierto. No sé tu nombre. Soy Hejin. Yo soy... Wifan. Yo también. Señorita He, ¿cuándo nos va a enseñar algo nuevo? ¿Qué tal mañana? Sí. Ve a jugar. ¿Sí? Aquí, ¿tienen una escuela para niños? Ajá. ¿No te gustaría tener algo así? ¿Tú, Les? ¡Oye, espérame! Genial. ¿Por qué no te unes a mí? No puedo hacerlo. Nunca di clases. Calma. Hablaré con el dueño. Pregúntele al mayor Ye. Ahora, él está a cargo. Pensé hacerlo, pero... Quiero su autorización. Usted es el dueño de la fábrica. Tienes razón. Soy el dueño de la fábrica. Pero, como le dije... El mayor Ye la dirige, no yo. Lo tomaré como un sí. Vamos, da las gracias. Gracias, señor Chi. Ah, entonces, le dejaremos trabajar. ¿Por qué una chica así? Está cerca de Yechon. Él nos convenció de abrir la fábrica y tomó el control. ¿Qué es lo que quiere? Me retiro. Van. Lo envíe a la presidenta. Le preocupa que no piense en usted mismo. Y se olvide de comer. Gracias. Y bien, ¿Pantera les causó más problemas? No. Perfecto. Señor, ahora lo vigilan muy de cerca. Si tiene algún mensaje, dígamelo. Y yo lo enviaré. Te avisaré. Ciencias. 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 ¿Quieres un poco de pastel? No, gracias. Bienvenida. Hola, gracias. Señorita G, siéntese. No, no, no. Estoy bien así. No se preocupen. ¿Y? ¿Te gusta aquí? Sí. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde son las clases? Mañana es día libre. Los niños van a descansar. Los verás el lunes. ¿Podrías quedarte más tiempo? Los japoneses están por aquí. Ellos me asustan. ¿Puedes hacerme compañía? No temas. Las mujeres son agradables y el señor Chi te protegerá. Además, eres mi amiga. Los japoneses no te harán daño. Bueno, debo irme. ¡Gin! ¡Gin! Bien, escucha. Recordé que Je-Chun es el jefe de los japoneses. ¿Por qué lo conoces? Yo te lo explicaré después. Cuídate mucho, ¿sí? Si tengo que inclinarme ante ellos, para tener comida y ropa, prefiero no tener nada. Tranquila. Te lo aseguro. No es lo que piensas. ¿Lo juras? Lo juro. Duerme bien. Es temprano. Oye, ¿vamos al cine? Hay una película nueva. Se llama El... El... El fantasma de la ópera. Es de terror. Nuestra vida ya es terrorífica. Qué aburrido, por favor. Ven conmigo. Será divertido. Junko, estoy muy cansado. Quiero ir a descansar. Hermano, siempre estás cansado. Tengo mucho trabajo.